de diapositivas de celebración de la campaña. Y bueno, como les decía, la campaña está enfocada en el derecho humano, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y bueno, estamos en este contexto de triple crisis planetaria, de cambio climático, pérdida de naturaleza y biodiversidad, y de contaminación y manejo de residuos. Y ya sabemos que estas crisis están provocando consecuencias desastrosas para las personas de todo el mundo. Es decir, no son cosas que pueden provocar, sino que ya las estamos viendo, estamos viendo los impactos de esta crisis planetaria, y estamos viendo ya cómo impacta sobre todo en las personas más vulnerables, incluyendo obviamente mujeres, niñas, pero también personas mayores, infancias, personas con discapacidad, bueno, en fin, en líneas generales vemos que esto tiene un impacto bastante importante. Pero también lo que vemos es que cada vez más las personas buscan informarse respecto de estos impactos, y ahora les voy a mostrar, ahí sí, ahora tengo todo listo y preparado, bien hecho, este videíto que armaron desde Wikimistas de Bolivia para hablar de la campaña. Cuando la maestra capibara les dice a sus alumnos que busquen información sobre la crisis climática que estamos viviendo, el pequeño Timmy capibara ¿qué hace? Entra a Wikipedia. Cuando papá capibara no entiende por qué se elevan los precios de los alimentos cuando hay sequías, el pequeño Timmy capibara ¿qué hace? Entra a Wikipedia para leer sobre cultivos y ciclos agrícolas. Y cuando mamá capibara no entiende por qué ahora llueve con tanta intensidad, porque antes, antes no era así, el pequeño Timmy capibara ¿qué hace? Exacto, Wikipedia. Y justamente para que el pequeño Timmy capibara siga teniendo acceso a artículos con información confiable y actualizada sobre temas relacionados con la crisis climática, Wikimedistas de nuestra región te invitan a participar de la campaña mundial Wiki por los Derechos Humanos. ¿Y qué es eso? te preguntarás. ¡Facilito! Son una serie de actividades y concursos que se realizarán en varios países de Latinoamérica, desde el 15 de abril hasta el 15 de junio, dos meses en los que podrás participar de concursos de fotografías regionales, ser parte de charlas presenciales y virtuales con expertos y expertas de toda América Latina sobre temas relacionados a sustentabilidad, ambiente, crisis climática y editar y enriquecer contenido para Wikipedia. El objetivo de la campaña Wiki por los Derechos Humanos 2084 es mejorar la información que existe en Wikipedia y llenar los vacíos sobre temas relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos. Los artículos de Wikipedia que abordan temas sobre la crisis climática, por ejemplo, tienen un gran impacto y son visitados por millones de pequeños Timmy Capibaras en todo el mundo. Por eso es importante seguir editando artículos para la Wiki y garantizar la confiabilidad de la información ofrecida. Por eso queremos que participes, te sumes a todas las actividades programadas y también contribuyas escribiendo artículos o subiendo fotos. Visita nuestra página para estar actualizado de todas nuestras actividades y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Participa! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Por el pequeño Timmy Capibara Que eres tú Que somos todos Bueno, ahora entienden por qué los carpinchos, ¿no? Cuando la maestra Capibara les dice a sus alumnos que busquen información sobre... Perdón, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo Y ahora sí, Candy Aquí presente Aquí presente Y ahora Candy nos va a contar cómo fue, le fue al concurso de fotografía de naturaleza Sí ¿Qué tal? Buen día con todos, todas, todes Bueno, es un buen sábado para conversar sobre el resultado Bueno, el concurso de fotografía, esta es una tercera edición La primera edición fue sobre olas La siguiente fue sobre olas y naturaleza Y esta vez fue más desde la perspectiva de naturaleza Digamos, diversos ecosistemas Pero también como fue una apuesta en que participen más territorios Si bien antes este concurso fue más territorial, digamos, como en la zona de Perú Esta vez pues hubo una, como una convergencia Y logramos que más proyectos y capítulos puedan involucrarse Entonces, ahora vamos a ver un poco esos resultados En esta tercera edición, este concurso ha tenido siete categorías Por lo tanto, tenemos siete ganadores de esas siete categorías principales Hemos tenido 1.359 imágenes recibidas Hemos tenido 91 participantes Lo cual nos ha sido como... Bueno, no habíamos pensado que íbamos a llegar a este número Y lo cual ha sido como muy grato en verdad recibir imágenes Y sobre todo que personas contribuyan, ¿no? A la plataforma Y sobre todo colaborando y subiendo imágenes a Wikimea.com Tenemos seis territorios que han participado En este caso han sido Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Uruguay La cantidad de imágenes y la calidad de imágenes que se han subido Realmente son espectaculares, son muy geniales las fotos Así que ha sido todo un reto al jurado que le ha tocado, digamos, seleccionar Entonces voy a mencionar en las categorías Voy a mencionar a los ganadores Pero también voy a mencionar a las menciones sonrosas Que también tengo acá en mi pantalla Entonces en la categoría 1 tenemos fuentes de agua Que eran sobre lagunas, nevados, ríos, termales, cascadas, manantiales En esta imagen, en la categoría 1, ha ganado Por favor, la siguiente categoría Ajá, siguiente diapo Ha sido Jonathan Chancasana Ha sido una foto de Perú Es aguas de Huaytapayana Exactamente no sé dónde queda este lugar Pero es en la zona cierre de Perú Y las dos menciones sonrosas que tenemos aquí También es una foto de Perú Que el usuario se llama Naturegia Y en la mención honrosa de la categoría 1 Tenemos a Nadia Rein Que también es una foto de Perú Si pueden ingresar a la página del concurso en general De Wiki por los Derechos Humanos Van a ver estas secciones Ahora, en la categoría 2 Que es hábitats y ecosistemas Desiertos, lomas, costeras Bosques, pantanos, humedales Chacos, matorrales, puna Valles, litorales, páramos, manglares En esta categoría, en la número 2 Tenemos a la persona que ha ganado Que es de Chile Y es Profe Sergio Y tenemos la mención honrosa Que en esta categoría número 2 Es de Perú, de la mina Paracas Que es de Grace Allison Entonces, pasamos a la siguiente categoría 3 Bueno, por ahí podemos hacer algún tipo ¡Eh! Algunas reacciones, ¿no? A quienes ganaron Podemos responder con un emoji Porque las dos fotos están geniales, en verdad Pueden responder con emojis O pueden también aplaudir Si usan como les parezca Aplaudimos virtualmente Para que no huya Genial Entonces, ahora pasamos a la categoría 3 Que es de especies de flora, funga y fauna En esta, la foto ganadora es de Bolivia De Carmelo777 Es una foto sobre una rana verde Y en las menciones honrosas Tenemos a Una foto de Perú Que es de la usuaria Asiri MH Y tenemos una foto de Consección Del hongo chileno Que dice La casa de verano Del duende hongo chileno Y es de Profe Sergio También ha quedado con una mención honrosa Entonces, si alguien conoce al profesor Sergio Por favor, le pueden escribir Igual vamos a ir contactándonos A través de su página de usuarios Y a través también de ubicación vamos allá A partir del lunes vamos a hacer el anuncio oficial Para que también más personas puedan conocer los resultados En la categoría 4 Que es sobre crisis climática Son imágenes relacionadas al impacto Bueno, a los impactos que han tenido La crisis ambiental Como sequías, retroceso glacial Inundaciones, incendios, tormentas Olas de calor La foto ganadora Es de Argentina Y es de Eletrus Pueden ver acá la imagen Opa, me parece que igual Eletrus está presente, ¿no? En esta llamada ¿Sí? ¿Qué es Eletrus? Sí, sí ¡Felicitaciones! Eso, por favor, emojis Emojis Perdí el celular Y no engancho una con las reacciones Ni la respuesta Bueno, pero contanos ¿Dónde sacaste la foto? Tremenda foto, ¿eh? Tiene bastante tiempo La saqué en una isla de Ramallo Frente a la ciudad de Ramallo Que habíamos ido a muestrear Un trabajo que estábamos haciendo Y se había inundado Mucho, mucho la isla Y había quedado cubierta de agua Por mucho tiempo Y el día que fuimos a ver Cómo había quedado Nos encontramos así el suelo Un suelo que era un pastizal Así que me impactó esa imagen Y la saqué Y bueno, se las quería compartir Bueno, buenísimo Felicitaciones, Lucila Bueno, gracias Sí, está muy buena la foto Y sobre todo que grafica Toda esta categoría También tenemos las menciones sonrosas En esta categoría Sobre contaminación Sobre crisis climática Que es Carmelo 77 De Bolivia Y Gato Fotos Gato Fotos Perdón De Argentina Entonces igual Si desean explorar Las categorías También se dejan en el chat El enlace Para que puedan también Ver las demás fotos En la categoría 5 Sobre contaminación Que son sobre residuos sólidos Metales pesados Relaves mineros Derrames de hidrocarburo Y efluentes de desagüe Tenemos la foto ganadora Que es de De Perú Karen Jara Pueden apreciar la foto Esta es la persona Que ha ganado en esa categoría Y las menciones sonrosas Tenemos Desde Bolivia A Ale Raflo Y de Argentina A Gafotos Son las dos menciones sonrosas Que tenemos en esta categoría Número 5 Y ahora vamos a pasar A la categoría Número 6 Que también ha sido Una categoría interesante En imágenes Que son sobre manifestaciones Ambientales y climáticas Como plantones Este Intervenciones ¿No? Por Los que son movimientos activistas La foto ganadora En esa oportunidad Le pertenece Al país de Suspenso Al país Perú La persona que ha ganado Es Jotay89 Justo es una intervención Artística En el frontis De Petro Perú Esta creo que ha sido En el marco de Un derrame de petróleo En la selva peruana Y tenemos dos menciones sonrosas Una de ellas es de Bolivia De Ale Raflo Y la siguiente También es de Bolivia Del usuario N1 NIA 4T Es un nombre extraño Pero es interesante No sé cómo pronunciarlo Solo he tratado de deltrearlo Hasta aquí Alguna consulta Pregunta Pueden admirar la foto Pueden responder con emojis No, ahí creo que Vos dejaste Candy El link a todas las fotos ¿No? Sí Para que vean justo La sección de ganadores Y puedan Como ver Y acompañar un poco Lo que digo Y ahora pasamos A la número 7 Que es la categoría final De este concurso De fotografía y naturaleza 2024 Que son alternativas De solución A la crisis climática Y a ver Vamos a ver ¿De qué país Ha ganado? Nuevamente Esta foto Le pertenece A Perú Me parece que hubo un sesgo ¿No? Hubo un sesgo acá De quienes organizaron La Pero por el Hay algo raro acá Hay algo raro acá Por eso la siguiente edición Va a volver a hacer Así A toda la región Para que no solamente En Perú Acapare En los resultados Entonces La persona que ha ganado Es Asiri MH Esta foto Ha sido Se llama Senderos de Vida Es la representividad Y participación De mujeres En las jornadas De forestación En el sector De Uchalma Esto es San José De Apata Y en las misiones Honrosas Tenemos Candy Tenemos a la ganadora Acá Dentro del Zoom Angie Felicitaciones Felicitaciones ¿Querés contar algo más? Por favor Excelente Danos unas palabras Por favor Para permitir conocerte Buena Bueno Aquí es Buenos días Un gusto De verdad Este No creí Ver alguna De mis fotos No sé Estoy muy emocionada De verdad Muchísimas gracias Comentarles sobre las fotos Que sí Esta la realicé En una jornada De forestación Que se hizo aquí En una zona De Perú Que está A más de 4100 metros Sobre el nivel Del mar Entonces Ver la participación Intergeneracional De por sí Porque habían pequeños Y en este caso Muchas mujeres Que participaron También fue un tema Con enfoque de género Que a pesar Digamos De esta distancia De esta altitud Y de todos los esfuerzos Que implicaban Pues participaron ¿No? En este caso Que se ven Que están llevando Los quinuales O quinuales Como le llamamos aquí Para hacer la campaña De forestación En esta zona Con fines de recarga Hídrica ¿No? Entonces Nuevamente Muchas gracias Felicitaciones Angie Angie Una consulta ¿Tú participaste En la subitón De Huancayo? Sí Sí, sí Hicimos aquí Con Guillermo El azubitón Entonces sí Se participó Ahí Ay, qué hermoso Sí, justo Yo estuve Esta fue una actividad Descentralizada Que se hizo Justo unos días Antes del cierre De la campaña Del concurso de fotografía Y ha sido También como En Sierra Central De Perú Que es Huancayo Bueno, Junín Y sí Hay un grupo De personas Se juntó Para subir sus imágenes Entonces fue como Una actividad Así descentralizada Asincrónica Y fue muy interesante También ver Cómo la gente De regiones Se ha podido También sumar Y sobre todo Pues mira Mira, ya has ganado Ya como dos veces Creo O has sido Menciones honrosas Entonces Seguimos en contacto Para poder Ahí como Mencionarte Cómo va a ser El tema De los premios Y vamos También a mencionar Las dos menciones Honrosas Que tenemos En esta categoría Que es la categoría Alternativas De solución A la crisis climática Tenemos Haga Fotos Desde Argentina Y tenemos Nuevamente una foto De Asiri MH Y justamente La siguiente foto Que es una mención Honrosa Es sobre El monitoreo De traslado De bloques De concreto Para la instalación De una estación Flotante En el lago Chincha y Cocha Eso Asiri Has tenido Una foto Ganadora Y menciones Honrosas Entonces Hasta aquí Creo que Vamos bien Con las categorías Entonces Esta es la última Categoría Y queremos Agradecer A todas las personas Que han sido Partícipes Que han contribuido Y pues Que también vean En la plataforma O en las plataformas Wikimedia Un espacio Para seguir difundiendo Y compartir Conocimiento Eso Muchas gracias Y felicitaciones A todos Y a todas Ansh Y Lucila Y también Vi que Hubo varios Que fueron Mencionados Varias veces Gabriel Siempre está presente En todas las actividades Esta vez Creo que no está En la llamada Pero bueno Le mandamos un saludo A Gafotos También Que mandó Un montón De fotos Y ahí Candy Te estaban preguntando Si un subitón Es como Un editatón Las subitones Solamente Constan De subir imágenes A Wikimedia Commons Entonces Es más que todo Utilizar Plataforma La plataforma Del repositorio Que es Wikimedia Commons Si subimos imágenes Entonces es como Invitar a las personas A que conozcan Las actividades Wikimedia Pero desde El uso de la fotografía El uso del archivo Entonces si desean Como conocer más Igual pues saben Que digamos Estamos por aquí En las redes Y pueden participar De alguna actividad Virtual que tengamos Ahí va Buenísimo Gracias Candy Bueno y ahora Creo que siguen Luli y Juli Sí Buenísimo Bueno Tremendas imágenes La verdad Felicitaciones A todos A quienes las sacaron Y a quienes Sostuvieron el concurso Muy bella Bueno La idea ahora es Seguir relacionando Todos los impactos Que tuvo la campaña En general En tanto Producción De conocimiento Y Lo que queríamos Traerles Porque Al igual que Con las imágenes La campaña Tuvo mucho impacto En la creación Y actualización De contenido En la Wikipedia En particular En la Wikipedia En español Y también En la Wikipedia En portugués Relacionados Con la temática De la campaña Y acá Si querés Scan Podés Pasar para La próxima Filmina Acá trajimos Algunos resultados Para quienes No están tan al tanto De cómo se Traquea Toda esta información Es un laburo enorme Pero sobre todo Por lo que Por la cantidad De información Que se editó Y se actualizó Tenemos más de 900 artículos Editados Sobre la temática Específicamente 944 944 Artículos Que van De diferentes Temas Que obviamente Fueron tratados En los diferentes Encuentros Que participamos Durante toda La campaña En el curso Virtual Que se hizo En los diferentes Editatones Locales Que se hicieron Pero bueno Da cuenta De la necesidad Que hay Y de la urgencia Que hay En tanto Creación De contenido En tiempo real Pero también Vinculado A preocupaciones A efectos De las Crisis Ambientales Que estamos Viviendo Y que son Necesarias Ser narradas Desde nuestras Realidades Y bueno Eso se vio De forma Directa En los Artículos Que editaron Hubieron 100 artículos Que nosotros Identificamos De calidad Dentro De estos 944 Pero no Porque no Hayan sido Buenas Las ediciones Del total De los Artículos Sino porque Hubieron 100 artículos Que realmente Fueron editados Desde Con una profundidad Y desde Una idea Wiki De lo que Implica Editar un artículo En Wikipedia Que recupera Digamos Todo ese Proceso De edición En una Campaña Que duró Tres meses Es decir Para que ustedes Puedan Hacerse Una idea En esos 100 artículos Hubieron más De 1346 Referencias Agregadas Es Muchísimo En tanto Poder acceder A información En tiempo real Actualizada Información Situada Territorializada Y nos Parecía Importante Obviamente No les trajimos Los 100 artículos Después Les vamos A compartir Para que puedan Verlos Y recorrerlos Porque aparte Son súper diversos Hay una variedad Importante De temáticas Pero trajimos Algunos de ellos Para comentarles Que consideramos Primero Que fueron Artículos Que Muchos de ellos No existían en Wikipedia Hasta el momento De la campaña Lo cual es re importante Y por otro lado El nivel de trabajo Que se hizo En esos artículos Da cuenta De la necesidad De poder cubrir Esta información En un contexto Donde Mucha gente Está buscando Contenido en internet Sobre los efectos Que tienen Las crisis ambientales El cambio climático Y todo lo que nos altera A nivel sociedad Y que Wikipedia Pueda dar respuesta De forma tan Sí De forma tan Cualificada Y De forma tan clara Y creada En tiempo real Por un montón De personas Que estuvieran Participando De esta campaña El primer artículo Que les compartimos Es el artículo Que más Ediciones Tuvo En tanto Calidad Y es un artículo Nuevo En el marco De la campaña Que se llama Alteración De las estaciones Desde el QR Pueden ingresar Y si no Ahora les voy a compartir En el chat El link Este artículo Se creó Y tiene En el marco De la campaña Y tiene más De 44 Referencias Que se le agregaron Al artículo Para sostenerlo A nosotros Nos pareció Muy interesante Más allá De la cantidad De información Editada Porque es un artículo Que recupera También Los efectos Del cambio climático Y lo que implica Eso En la alteración De las estaciones Y en tanto En la flora En la fauna En los contextos Ambientales Que son completamente Distintos En cada territorio Y la verdad Que es un tremendo Trabajo Porque es un artículo Que no es largo Es decir Uno ingresa Ese artículo Uno ingresa Ese artículo Y puede recorrer Esa información De forma bastante rápida Pero a la vez Está cargada De contenido Y de referencias Y fuentes primarias Y secundarias Que permiten ampliar Esa información Y acceder a información Realmente Variada No solamente Producciones académicas No solamente Noticias No solamente Información científica Sino que hay una variedad De referencias Que dan cuenta Del efecto En tiempo real De lo que está sucediendo Y que el artículo Retoma Muy bien ¿Y quiénes trabajaron En el artículo Luli? Ahí yo Acá no pueden verlo Pero yo les Les voy diciendo El artículo Fue trabajado Principalmente Por Por una Por un Editore Que es Averal No sé Muchos de ustedes Lo deben tener Pero él lo creó El 15 de mayo Él Ella Lo creó El 15 de mayo Y lo estuvo Laburando Durante todo Mayo Y tuvo algunos cambios Pero el artículo Específicamente Fue creado Por esa persona Y ya cuando se creó Contaba con Con un caudal De referencias Bastante importante Ya les digo Exactamente Para poder saberlo Sí Averal es de Chile Así que le mandamos Un saludo Averal Sí Cuando creó El artículo Ya tenía 37 referencias Después hubieron otros usuarios Que le aportaron más Pero bueno Ya era un artículo Que se creó Bastante robusto Sí Además Es un artículo Que Bueno No solo va en línea Con Con esta triple crisis Que mencionaba Evelyn Al principio Sino que está En términos Wiki Está como Súper bien Encarado también En términos De los enlaces Del uso de imágenes La selección De esas imágenes La verdad que está Está bastante bueno Y es súper importante Este tipo de artículos Como para pensar En el impacto Que puede tener Wikimedia En esta temática ¿No? Sí, totalmente Es que aparte Quienes estamos detrás De acompañar procesos De creación De artículos Sabemos que es un artículo Muy difícil De crear Y está buenísimo Que se haya dado Que digamos Que se haya generado Así en este contexto En el marco De la campaña Bueno El otro artículo Que queríamos traer Hubieron Para aclarar Hubieron varios artículos De perfiles De personas Vinculadas Al ambientalismo En tanto Lucha Básicamente Desde los territorios Activistas Por los derechos humanos Este artículo También fue elegido Porque de las biografías Fue la que La que más Información Tenía Y la que más Información Sustentada En fuentes Externas Tenía Y nos pareció Importante También Recuperar eso Que es También Un tema Importante Cuando trabajamos Crear Biografías Sobre todo De mujeres En Wikipedia Que ya trae Otro debate Que trasciende A esta A esta campaña Pero que es parte También de la Construcción de Conocimiento Y esta Luchadora Josefina Klinger Zuniga Es colombiana Y se le creó También Este perfil En el marco De la De la campaña Por su Activismo En Colombia Específicamente En el municipio No sé si se dice bien Sari Vos me decís Nuki Nuki No sé si está bien dicho Nuki Bien Y Creó Una organización Que se llama Mano cambiada Bueno Que como se ve En el artículo Promueve el turismo Sostenible Y el ecoturismo Y esta Es súper interesante Porque el artículo Recupera mucho El valor de ella A nivel Activista Es una narrativa Necesaria En este tipo De artículos Muchas veces Es muy compleja Esa narrativa Cuando creamos Artículos en Wikipedia Sobre todo En mujeres Entonces Nada Es interesante Que en el marco De la campaña También se haya dado Este proceso Porque da cuenta De la Transversalización De editar Contenido Desde la perspectiva De derechos En una campaña Que retoma Específicamente Todo lo que está Vinculado con Ambiente Cambio climático Crisis Etcétera Y este artículo Eso Lo creó La usuaria De Clamados Exacto Así que bueno Felicitaciones Ahí a la usuaria De Clamados Y creo que hubo Varias personas Colaborando Estuvo también Marina La vi por ahí Pasar a Marina En ese artículo También Sí Sí Hubieron personas Colaborando El artículo Se creó Re Al comienzo De la campaña O sea Se creó El 23 de abril Y sí Vieron personas Colaborando Y por ahora El artículo Hace un tiempito Que ya está tranqui Es decir No tiene ediciones Pero bueno Es un artículo Que tiene También Muchísimas referencias Tiene 10 referencias Para sostener una biografía Ese ejercicio Si ustedes lo hacen Viendo Otras biografías De personas Van a ver Que muchas biografías No se sostienen Tienen pocas referencias Para sostenerse Este artículo Es un artículo Que obviamente Buscó sostenerse En el contexto Y los sesgos Que existen en Wikipedia Y bueno Es súper interesante Y por eso también Lo elegimos Para mostrar En el marco De los artículos A comentar Juli Te paso la palabra Dale Buenísimo Bueno Vamos a seguir Con un artículo Que está También Nos llamó la atención Por lo bien documentado Que está Y la buena Cobertura De alguna manera Del Del evento De este desastre Digamos Que ocurrió En Río Grande Do Sul A principios De este año Que son Estas Estas inundaciones Que ocurrieron En ese estado Y que Estuvo muy bueno El artículo Porque fue creado Durante Nada Cuando el tema Estaba muy candente Todavía Fue Creado Por Por un usuario Que se llama TheFark Y La verdad Que está Está muy bueno En términos De la Bueno De cómo Cómo va narrando Los hechos De estos De estos eventos Y que De alguna manera Hacen alusión A procesos De cambio climático A procesos Que tienen que ver También con la Justicia ambiental Con Fenómenos Que Que lejos De ser Hechos Aislados O eventos Aislados Responden A A procesos De cambio Que son Muy grandes En nuestra En nuestra Región Que No son Claramente Desastres Naturales Sino que tienen Una Una génesis Multicausal Y que Me parece Que es muy Importante Continuar Visibilizando En Wikipedia Y en otros Proyectos Wikimedia También Bueno Tenemos Tenemos A A A Averna Que Tiene Tiene Un Un Proyecto Que está Vinculado A esta Temática Sobre todo En Wikimedia Commons Así Así que Nada Este Artículo Está Está muy Bueno También Por trazar De alguna Manera Y creo Que hoy Por hoy Tal como Está la Situación En América Latina Es Importante Ver Cómo Es que Se trazan Los lazos Entre Diferentes Estados De la Región Bueno Hay un Apartado En este Artículo Que responde A eso Me parece Que está Está Muy Bueno Como Para Para Tomar Como Como Ejemplo De De estos Eventos A veces Llamados Desastres Naturales O Catástrofes Naturales Que como Bien Decía Hace Un ratito Son En realidad Multicausales ¿No? Bueno Ahí Luli Les pasó El enlace La verdad Que está Bueno Para Para Revisar Y bueno Obviamente Seguir Seguir Mejorándolo También Pero Me parece Que está Muy Piola Luego Seguimos Con Con Otro Que Es Ya Más Conceptual También De Averal Sí De Averal Averal Este Es más Conceptual Porque bueno Ahora ya No estamos Hablando De personas De eventos Específicos O de Procesos Climáticos Sino Estamos Hablando De Alguna Manera De Eh De un Concepto Y De 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 Una Serie De Acciones Que se Vienen Llevando Desde hace Bastante Tiempo Y que Cuando Hablamos De Justicia Ambiental Justicia Epistémica También De De Derecho Al Ambiente Sano Es Necesario Considerar Procesos Históricos Como por Ejemplo Los Procesos De Que Tienen Que Ver Con Las Diferentes Formas De Colonialismo En Este Caso El Colonialismo Tóxico La Verdad Que Está Bueno Que Existan Este Tipo De Artículos También Porque Nada Pensando Siempre Pensando En En El Impacto Que Pueden Tener Los Proyectos Wikimedia Y Cómo Pueden Ayudar Alguien Que Por Ahí No No Sabe De Qué Se Habla Cuando Se Habla De Colonialismo Tóxico O Diferentes Formas De Colonialismo Este Me Parece Que Está Que Está Bueno Para Visibilizar Eso Con Buenas Buenas Referencias También Referencias Variadas Principalmente Referencias Que Tienen Que Ver Con La Literatura Más Académica Pero Bastante Variadas La verdad Que Está Bueno Para Para Leerlo Es Un Artículo Que De Manera Muy Concisa Como El Otro Artículo De Averall De Manera Muy Concisa Sintetiza Algo Que Es Súper Complejo Así Que Nada Enhorabuena Por Por Este Tipo De Artículos En La Enciclopedia Yo Quería Agregar Una Cosa Y Es Que Con Este Artículo Pasa Algo Bien Interesante Y Es Que Nos Abre Una Puerta Entender Un Poco También Cuál Es El Lugar Que Tiene Latinoamérica En Relación En Relación Y Cómo Esas Relaciones Entre Regiones Continentes También Merecen Ser Documentadas Entonces No Solamente Nos Está Hablando De La Problemática Ambiental Sino Que La Está Situando Geográficamente Y Eso También Nos Da A Nosotros Un Lugar Entonces Es Esto Además Queremos Que Sea Una Puerta Para Mostrarles Otros Caminos De Cosas Que Es Importante Empezar A Documentar Y Con Nuestros Lugares Y Nuestro Lugar En El Territorio Totalmente Sara Estoy Totalmente De Acuerdo Con Vos Son Súper Necesarios Estos Artículos Y Estos Procesos De Generación De Conocimiento De Forma Colectiva También Para Pensar A Lo Ambiental En Clave Geopolítica En Clave Histórica Y Sobre Todo Desde Desde El Sur Puli Te Un Segundo Para Para Sumar Algo Por favor Si En Relación Con El Artículo De Río Grande Do Sul Hubo Una Movida Muy Grande De De Las Comunidades En Brasil Vinculada También Con Con La Cuestión De De Dar Un Poco De Certeza Frente A Mucha Desinformación Que Estaba Circulando Es Muy Difícil A veces Estar Editando Un Artículo De Algo Que Está Sucediendo Personas Wikipedistas Y Gente Cercana A La Wikipedia Que Podía Llegar A A Aportar Materiales Hicieron Un Trabajo Impresionante En Relación Con Las Fotos También Para Documentar El Después Entonces Me Parece Que También Está Buenísimo Poder Ver En Tiempo Real Cómo Sucede La Colaboración Y La Documentación Desde Los Propios Territorios Sino Que No Era Alguien Que Estaba Contándolo Desde Afuera Sino Alguien Que Estaba Contando Desde La Propia Comunidad Que Estaba Sucediendo Entonces Me Parece También Interesantísimo Ver Cómo Sucede En Tiempo Real La Colaboración Si Totalmente Bernal De hecho A mí En Este Artículo Lo Que Me Llama Muchísimo La Realidad No Es Que Me Llama La Atención Sino Que Es Algo Que Resalto Mejor Dicho Es Que A Diferencia De Los Otros Artículos Que Estuvimos Viendo En Donde Había Por Ahí Diez Usuarios Editando En Este La Cantidad De Personas Que Intervienen En En El Proceso De Escritura De Manera Como Vos Decías Muy Muy Fluida Digamos Porque Era Algo Que Estaba Ocurriendo Es Muchísimo Muchísimo Más Grande Que El Resto La Verdad Que Hay Mucha Gente Que Estuvo Metiendo Mano En Este Artículo Y La Verdad Que El Resultado Está Muy Muy Bueno Seguimos Bueno Y Ahora Sí Ahora Creo Que Voy a Compartir El Impacto Perdón Hubo Un montón De Actividades Hechas En Todos Los Países De América Latina Argentina Chile Uruguay Perú Colombia Bolivia Etcétera 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 Pero bueno Acá Les trajimos Un videito Que es El de Wikimedistas De la Universidad Nacional De La Plata Y ahí A ver Si Bueno Así que Felicitaciones A los Wikimedistas De La Universidad Nacional De La Plata Por Crear Todos Los Artículos De Las Vinchucas De Argentina Muy Bien Y Bueno Ahora Creo Que Vamos A Pasar Si No Le meto Siempre Me Tomar Ahí Ahí Vamos Al Curso De Formación Profesional Y Habilidades Digitales Verdes En Wikimedia Y Nosotros También Teníamos Un videito Pero No Les voy a Pasar El videito Porque Me Sirven Para Documentar La Crisis Ambiental Y Climática Y Las Soluciones Ambientales Y Climáticas Ya Les Está Quedando Ah Bueno Así Que Vamos A Hablar Un Poco Sobre Este Curso Que Fue Un Curso Organizado Por Wikimedistas De Uruguay Y Con La Colaboración Del Grupo De Trabajo Justicia Climática Y Proyectos Wikimedia De Quienes Son Parte De Muchas De Las Personas Están Acá Y Con El Apoyo De La Fundación Wikimedia Y El Banco Interamericano Desarrollo Y Un Poco Este Curso Tuvo Dos Partes Fue Un Curso Pero Además Un Programa De Formación Profesional Y Ahora Bueno Vamos A Aprovechar Que Varias De Las Personas Que Tomaron Ese Curso Les Vamos A Preguntas A Vivo Cuánto Aprendieron De Wikipedia Cómo Tienen No Mentira Este Pero Bueno Un Poco El Curso Tenía Como Objetivo Tratar De Entender Qué Cosas Se Necesitan Aprender Para Poder Hacer Incidencia En Temáticas De Ambiente Y Cambio Climático Desde Los Proyectos Wikimedia Esa Fue Como La Pregunta Que Teníamos Para La Elaburación Del Curso Y El Objetivo Tenía También Tenía Un Segundo Objetivo Que Era Fomentar Esta Comunidad De Organizadores En El Movimiento Wikimedia Alrededor De Estos Temas A Traés De El Programa De Formación Profesional Como Les Dije A ver Voy A Ahí Berna Les va a Contar Un poco Más Me Pasé De Diapositivas ¿No? Está Bien Es Esta Dale Berna Sí Está Bien Bueno Un Poco Ese Interrogante Que Veíamos Ahí Al Inicio Fue El Punto De Partida Pero Como Todo Lo Que Pasa En El Mundo Wikimedia Está Nutrido De Experiencias Previas De Materiales Existentes Obviamente El Curso También Sumó Nuevos Recursos Pero Quería Destacar El Acompañamiento Y La Participación Del Grupo Justicia Climática Y Proyectos Wikimedia No Solo Por El Intercambio De Ideas Que Siempre Es Muy Muy Nutritivo Sino También El Lo Que Lo Que Se Intentó Hacer Fue Generar Un Proceso De Aprendizaje Continuo De Diferentes Escenarios Ahí Como Se Ve En La Presentación Con El Campus En Wikilearn Que Es Una Herramienta Interesante También Propia De La Fundación Wikimedia Como Para Poder Habitar Y Poder Utilizarla Donde Se Volcó Material Teórico Donde Hubo Videotutoriales Y Foros De Intercambio Pero No Solo Allí Sino También Lo Que Se Intentó Fue Impulsar Las Colaboraciones Para Que Se Concreten Más Allá De De Ese Simulacro Que Se Podía Dar En Los Foros Por Eso se Hice Un Trabajo Muy Interesante Que Creo Que Pueden Dar Cuenta Quienes Están Acá Que Hicieron El Curso En El Proyecto Elección Porque Había Una Alternativa De Enfocarse Un Poco Más En Wikimedia Commons O En Wikipedia O En Wikidata La Gente Se Ve Que Le Interesó La Propuesta Porque Se Enfocaron Inclusive En Los Tres Proyectos Lo Cuál Es Muy Propicioso Y Después También Hubo Un Intercambio Muy Interesante Dentro Del Wikiproyecto Cambio Climático Y Obviamente En El Marco De La Campaña Y Creo Que Eso También Es Como Muy Destacable Y Otra Cosa Que Se Hizo Que También Fue Interesante Fue Poder Aprovechar Algunas Herramientas Que Ya Existían En Relación Con Las Personas Que Son Recién Llegadas A Las Distintas Plataformas Así Que Se Utilizó Mucho El Panel De La Página De Inicio En Wikipedia Que Fue Bastante Interesante Y Tuvo Una Buena Recepción Y Después También Hubo Un Desarrollo Propio En Relación Con La Lista De Tareas Prioritarias En Wikiproyectos Que Bueno Permitió Más Fácilmente Identificar Qué Artículos O Qué Distintas Temáticas Necesitaban Que Se Le Preste Más Atención Y Creo Que También Hubo Un Trabajo Interesante Si Querés Pasamos A La Siguiente Diapo Donde Vemos Un Poco Algunos Números Que También Nos Interesa Tener Estas Métricas Fueron Cinco Semanas De Cursado Como Les Decía Fueron Tres Proyectos Wikimedia Que Se Exploraron Bastante En Profundidad Para Hacer Un Curso Introductorio Hubo Cinco Webinarios A Los Cuales También Se Sumaron Horas De Comunidad Vinculadas También Con La Campaña Ahí Estuvo Luli Al Frente De Uno De Los Talleres De Wikipedia Aparte De Los Webinarios Estuvo Carlo Presentando Un Poco El Concurso De Fotografía Y También Bueno Hubo 164 Estudiantes Activos Participando Creo Que Fue Un Muy Buen Número Y De Los Cuales Se Lograron También Presentar 32 Propuestas De Proyectos Cuando Decimos Propuestas De Proyectos Son Proyectos Que Están Prácticamente Para Implementarse Creo Que En Eso Un Poco Profesional Y Por Eso Bueno Hubo Nueve Pasantías Seleccionadas En Relación Con Eso Una Cosa Más Que Me Gustaría Agregar En Relación Con La Campaña Es Que Creo Que Fue Interesante Que Se Pueda Desarrollar En Conjunto Con La Campaña No Solo Porque Había Una Unidad Temática Común Y Por La Visibilización De Todas Las Actividades Desplegadas Que Se Fueron Haciendo A Lo Largo Del Mes De Mayo Y Junio Que Fue Ahí El Momento Del Curso Sino También Porque Se Pudo Ver Creo Que Esto Pueden Dar Cuenta Estaría Bueno Que Una Una Movilización De Personas Que Quizás No Habían Participado Hasta El Momento De Este Tipo De Actividades Que Bueno Fueron Apareciendo En Los Distintos Las Distintas Videollamadas En Los Distintos Talleres Que Participaron Mucho De Los Concursos Entonces Me Parece Que Fue Interesante Que Se Pueda Dar En El Marco de La Campaña Si Por Ahí Antes De Que Pasemos A A Lo Del Programa De Formación Profesional No Se Si Algunas De Las Personas Que Participaron En El Curso Quieren Decir Algo Que Les Pareció El Curso Nos Pueden Tirar Con Tomates Un Tomate Virtual Si Quieren Abrir El Micrófono Y Contar Algo Cómo Les Resultó La Experiencia A Ver Quién Se Anima Bueno Yo Puedo Puedo Decir No La Verdad Que Fue Muy Interesante Muchas Digamos Bien Completo Lo Lo Sentí Bien Como Digamos Había que Comprometerse Para Hacerlo Con Muchas Actividades Y Que A Mí Particularmente Me sirvió Un montón Yo había Participado Y Me estoy Recién Incorporando A Esto Del Mundo Wiki Y La Verdad Que Todas Las Actividades Me Aportaron Para Bueno Para Poder Para Poder Editar Y Para Poder Ahora Hay que Meterle Tiempo Pero Para Mí Fue Genial Estuvo Muy God Bueno Bienvenida Al Movimiento Wikimedia Titi Hola 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 Paula Si me escuchan bien Que estoy como con Problemas Sí Ya Súper Sí Para Mí Igual Bueno Yo conocí El mundo Wikimedia A través De este curso Así que Recién Estoy aprendiendo Sobre Todo Lo que se puede Hacer Todo lo que Se puede Aportar Y me Pareció Súper Interesante Creo que También Valoro Lo que Dijeron Ahora Último Como El que Nuevas Personas Estén Sumando Y puedan Como Incorporarse A este Mundo Esta Comunidad De Wikimedia Y Aportar Desde Lo que Cada uno Puede Aportar Desde No sé Entorno Local Y Propios Conocimientos Me parece Súper Interesante Así que Lo valoré Muchísimo Eso Fue una buena Experiencia Bueno Buenísimo Gracias Paula Bueno No sé Si alguien Más Quiere Abrir Su Micrófono Bueno Yo solo Agradecer Que me Pareció Muy bueno El acompañamiento Que hicieron Ustedes Del equipo Me pareció Que siempre Pudieron Responder A Las inquietudes Que tuvimos Y Que eso Ayudaba A no perder La continuidad Así que Bueno Un agradecimiento Por ahí Gracias Gracias Lucita Sí De mi parte Yo creo Que No sé Como hace Mucho tiempo Tenía como Estas reflexiones Tal vez Igual un poco Porque mi generación Anda cargando Mucho El peso Del daño Al medio ambiente La huella De carbón Y otras cosas Que pareciera Que es como Un poco Nuestra culpa Pero No odiamos Al mismo tiempo Mucho como Individuos No podemos hacer Entonces Creo que Toda esta experiencia De pertenecer Al grupo De aprender Nuevas habilidades Y demás Deja que Todas estas Como Problemas Que parecieran Ser como Muy abstractos Incluso Ser hasta Absurdos Digamos Porque No No puedes Hacer Muchas Cosas Al respecto Cobren Un poco Más Una acción Una forma De hacer Algo Efectivo Y que Siento que Si puede Tener repercusiones O sea Si puede Tener Como un Impacto Sobre todo Por todo Lo que Significa Wiki En general ¿No? O sea Por la construcción Que ya existe De Wiki Entonces A mí La verdad Es que Hace tiempo Que no me sentía Tan motivada Por un espacio Así O sea ¿No? Que te permita Darte una herramienta Concreta Para utilizar Eso Gracias por todo Bueno Gracias Chicas La verdad Que muchas gracias Por estas cosas Tan lindas Que están diciendo Y bueno Agradecerles nuevamente La verdad Que para Para Berna Para mí Para Titi Fue Titi Nicola No Titi Agüera Agüero Fue una experiencia Muy linda Y bueno La verdad Que también No hubiera sido posible Este curso Si no hubiera sido También por el enorme Apoyo Que recibimos Del grupo de trabajo Como dijo Berna Luli Y Carlos Estuvieron involucrados En un montón De actividades O sea Mayo fue como Un mes Sumadamente Cargado Para todo el mundo Y bueno Obviamente Ahora El resto De los capítulos Están también Sosteniendo Y apoyando El programa De formación Profesional Esto es un poco Lo que ya les había comentado Berna Y bueno Esto es importante Reconocerlo Que nada de esto Sería posible Si no fuera Por la articulación Que existe Con este grupo De trabajo Wikimedia Argentina Wikimedia Wikimedia Chile Wikimedia Colombia Wikimedia Wikimedia De la Universidad De La Plata Wikimedia Wikimedia De Uruguay Y Fundación Apropedia Son quienes Además Están sosteniendo Ahora Este programa De formación Profesional Y que seleccionaron Este grupo De personas Para justamente Poder desarrollar De manera Colaborativa Proyectos De colaboración En el marco Del tema De ambiente Y cambio Climático Así que bueno Estamos como En este proceso De celebración Y reconocimiento Así que queremos Reconocerles Y felicitarles A todas las personas Que presentaron Su proyecto final Que finalizaron El curso Y además Bueno Bienvenidas Lucila Bienvenidas Paula Bienvenida Cristina Elizabeth Natalie Paula Y Maritza A esta instancia Del programa De formación Profesional Y esperamos Que bueno Estos proyectos De colaboración Lleguen A más personas Así que bueno Estamos ahí Como en plena Celebración Me parece Porque Ya hicimos Todo lo de la fotografía Contamos como Todas las personas Que ganaron el concurso Las personas Que están ahora Haciendo parte Del programa De formación Profesional Quienes crearon Artículos Y bueno Vamos a aprovechar Para decirles Que además Existe la posibilidad De que nos veamos Las caras Ahora En 2024 A fines de 2024 Y no solamente Virtual En Huaraz En Perú Bueno Está la conferencia Sobre justicia Climática Voces indígenas Y plataformas Wikimedia Que va a ser Del 8 al 10 de noviembre De 2024 Y ahí tienen El código QR Si les interesa Entrar a la página De la conferencia Y les va a interesar Entrar a la página De la conferencia Porque hay becas Y también Está la posibilidad De que presenten Propuestas de programa Entonces si hay algo Entonces si hay algo Que quieren compartir En este En el espacio De la conferencia Está abierto Hasta el 7 de julio O sea Hasta la mañana Tienen tiempo Para presentar Su beca Y hasta el 14 de julio Tienen tiempo Para presentar Una propuesta De programa Y ahora Les voy a dejar En realidad Con Carlos Que hoy no pudo estar Porque lo invitaron Para otra actividad Pero para que escuchen De él Directamente De su boca La importancia De esta conferencia Esta conferencia Es importante Porque nos Lleva a reflexionar Sobre qué conocimientos Requerimos Para enfrentar La crisis climática En cada territorio Y poder compartir Ese conocimiento A través de las plataformas Wikimedia Y para eso necesitamos El diálogo Con personas especialistas En esos temas Buscamos que exista Este encuentro Entre personas Del movimiento Wikimedia Y personas De comunidades originarias Que son las más vulnerables Afectadas Y también tienen Un conocimiento Muy pertinente Sobre cómo Transicionar Hacia un mundo Más sustentable Y también Organizaciones climáticas Ambientalistas De Latinoamérica Para hacer más Sobre la conferencia Sobre justicia climática Voces indígenas En plataformas Wikimedia Pueden visitar Nuestra página web O la página En MetaWiki Y ahora les voy a dejar Con Moni Que está en esta llamada También Pero que tiene Este videíto Donde hablo El día de hoy Quiero compartir Con ustedes Más información Sobre los En este marco De la conferencia Justicia climática Voces indígenas Y plataformas Wikimedia En esta conferencia Abordaremos temas Como la reducción De derechos de conocimiento Sobre la crisis Climática y ambiental Las perspectivas indígenas Y la justicia Epistémica En los proyectos Wikimedia Y en otras plataformas De conocimiento abierto Asimismo Dentro de los ejes Que vamos a abordar Hay unos subtemas Entre los que se encuentran El derecho A un medioambiente sano El trabajo Con comunidades Y derechos indígenas La descolonización Y derechos de la naturaleza Y los proyectos Wikimedia Como repositorios De la memoria colectiva Inscríbanse A la conferencia Yo soy Mónica Bonilla Y dirijo En Wikimedia Colombia Les hablo Desde la Wikipasa En Bogotá Bueno Buenísimos los videitos Y el último Que tenemos Para compartir Esta conferencia Ay no me sale Me tengo que hacer Un doctorado En manejo de diapositivas Acá El último Que les voy a compartir Es el videito De Olga De Wikimeditas De Bolivia Que les invita A presentarse Una beca Para participar De la conferencia Justicia Climática Perú 2024 Tenemos dos modalidades De becas La primera Es una beca completa Habilitada Para las personas Que viven En Latinoamérica A la que puedes postular Hasta el 30 de junio Y la segunda Es una beca parcial Para personas Que viven en Perú De la que vamos A anunciar más noticias Muy pronto Soy Olga Paredes Coordinadora De Wikimedistas De Bolivia Y te invitamos A postular A estas dos modalidades De becas Para ser parte De la conferencia Justicia Climática Huaraz 2024 Para más información Sobre este evento Puedes buscar La página En Wikimeta Conferencia Justicia Climática Perú 2024 Y seguirnos también En las redes sociales De los grupos organizadores Bueno Para participar De la conferencia Justicia Climática Claramente es un problema De la interfaz de Google Pero bueno Ahí tienen Las fechas importantes Para la conferencia Y ahí creo que Paula Candy Perdón Compartió el link A la página Entonces Fecha límite Para la presentación De becas mañana 7 de julio Fecha límite Para la presentación De propuestas El 14 de julio Y la conferencia Tendrá lugar El 8 a 10 de noviembre En Huaraz Y bueno Eso es todo Por mi parte Les esperamos Para Por mi parte Y por la parte De Grupo de Trabajo De Justicia Climática Y Proyecto Wikimedia No sé si se dieron cuenta De que esta fue Una presentación Con múltiples voces De múltiples lados Con múltiples acentos Y con múltiples formas De decir Que la campaña Wiki Por los derechos humanos 2024 Estuvo God Así que Bueno Nos encontramos Para la campaña 2025 Y bueno Ahora le paso A Paula Que les va a hacer Unos jueguitos Ahí que estuvo Elaborando Y bueno Felicitaciones a todos Y a todas Vamos a hacer Aplauso colectivo A todos los que ganaron En el concurso De fotografía Todas las personas Que editaron artículos Todas las personas Que tomaron parte Del curso La verdad que bueno Impresionante Ver este esfuerzo enorme Y a todos los que ganaron Aplausos 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 Aplausos